¡Hola chicas! Bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os traigo una manicura con esta plaquita de Beauty Vipan, que es la BBB022. Y como podéis ver, es una manicura para hacer diseño veraniego. Y es lo que voy a hacer hoy, porque esto es una colaboración con Diana, del canal Diana García. Y os voy a dejar el link a su vídeo en la cajita de información para que cuando terminéis de ver este vídeo vayáis a su canal a ver el de ella y os suscribáis. ¿Vale? Espero que os guste. Así que vamos a empezar con la manicura. Os voy a dejar por aquí las fotos de las manicuras, la suya y la mía. Bueno, pues además de esta plaquita, yo voy a utilizar como esmalte de base estos dos. Este color más clarito de Yesensi, que no sé qué número es, y este de Leticia Güell, que como podéis ver, es el 482. Voy a utilizar este lácteo líquido para las cutículas que me ha regalado mi amiga Ángeles. Y voy a estampar con estos dos tonos de esmalte, el blanco de Easy Party y este verde de Nicole Diary, que es el Mint. Utilizaré este estampador transparente de Beauty Big Bang y para finalizar, como siempre, el toco a desecador rápido de Leticia Güell. ¿Ok? Pues comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chicas, pues así es como ha quedado la manicura. Espero que os haya gustado. En la cajita de información os voy a dejar el link directo al set de estas plaquitas y el código de descuento a la página que estará apareciendo por pantalla. Y sobre todo, no olvidaros de pasaros por el canal de Diana, que ya os he dicho anteriormente que estará el link en la cajita de información. ¿Ok? Y suscribiros a su canal. Pues nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dejadme un dedito arriba como siempre, suscribiros a mi canal, comentad y compartid. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga! ¡Ciaíto!